Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Among Us en un escenario diferente. Bueno, este es el escenario que había grabado antes, pero ya no es el mismo que tal vez ustedes conozcan. Aquí vamos a jugar con Rexy. Ya me ven con skin. Tengo muchas mascotas, varias disfraces. Y obtuve un poco más de cascos. No sé por qué, pero ahora estoy jugando en computadora. Ya no estoy jugando en celular. Y me vinieron más cascos. Y me vinieron también más mascotas. Y más disfraces. Bueno, vamos a esperar a que se unan a la partida. Y mientras, voy a ponerme un gorrito. ¿De qué gorrito quieren que me pongan? Esta cosa. Don. Un lobo. Un lobo de jeje. ¿Sabes qué? Voy a poner un barquito. No, un barquito no queda bien. No voy a poner un casco. Listo. Eh, chamo. ¿Me compran las cosas? No tengo dinero. Oh, ya vamos a empezar. Somos normales. Somos nada normal. Vamos a poner las llavecitas por aquí. Yo no voy en iluminación Que la arreglen los demás Que la arreglen los demás O sea, ahí hay mucho peligro de muerte Así que yo no voy para allá Vamos a hacer una tarea Mike, Mike Me está acercando a mi lado Vamos a ver Laboratorio ¿Qué está? Vamos a ver Hola ¿A quién? Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene boté? ¿Qué pet? Yo tampoco boté ¿Qué pasó? Bueno No me importa lo que Me mató No manches Es el amarillo No me importa lo que me mató ¿Qué? 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 Ah, ¿por qué no se carga? Porque ya los viticolones no tienen que estar aparte en tu mensaje. Me quita otra. Ya entré. ¿Cuál es el código? Es el mismo. ¿En serio? Sí. Ok, entonces yo también. Vamos a esperar a Red, sí. Entonces, vamos a cambiarnos de color a la roja. Ya entró. Ponte casco o algo. Sí, ya tengo. Tengo la cosa del pájaro. ¿Qué mascota fiel vamos a tener? ¿Un hamster? Un perito.